¿Has soñado con mejorar tu educación? Nunca es tarde para regresar a la escuela. Ya sea que quieras obtener un diploma escolar, prepararte para la prueba necesaria para obtener la ciudadanía, que necesites ayuda para dominar el inglés o la computadora, o quieras iniciar un negocio u obtener nuevas habilidades para tu carrera, los cursos gratuitos de educación para adultos del Santa Rosa Junior College te ayudarán a conseguirlo. Ofrecemos clases durante el día, en las noches, los fines de semana o en línea, para que se adapten a tus compromisos de trabajo y familiares. La mayoría de las clases son gratuitas y también se ofrecen en español, a través del Programa de Educación para Adultos del SRJC. Las posibilidades son infinitas. Encuentra el curso que es adecuado para obtener las habilidades que necesitas y puedas alcanzar tus objetivos. Nunca es demasiado tarde para aprender algo nuevo. Volví, no he estado a la escuela desde 1975. He tomado clases de computadoras básicas, uno, dos y tres, y estaba listo para tomar el número cuatro, pero me llamé a un trabajo y empecé a trabajar, así que no tengo el tiempo más, pero me aprecio la ayuda que me dio, y la confianza que he obtenido por tomar las clases. SRJC enriqueció mi vida y me ayudó a obtener un trabajo, me ayudó a salir de la cama, y ahora tengo ejercicio, y estoy en el mundo, y hago un poco de dinero, y me ha ayudado mucho. Toma hoy el siguiente paso en tu viaje educativo. Nunca es demasiado tarde para invertir en tu futuro. A donde sea que quieras llegar, el SRJC te puede ayudar a conseguirlo.